Hola, este video les interesará de principio a fin. El momento de pago es una parte de experiencia de compra y es la última impresión que se lleva el cliente de la tienda y de la marca. NCR le ofrece una amplia gama de opciones para personalizar la solución más adecuada para usted y sus clientes. Veamos por qué. Como les decía, este video les interesará de principio a fin. Quiero presentarles la línea de productos CX, CX5, CX7 y CX8, donde el software, hardware y servicios de NCR se combinan para ofrecer una experiencia incomparable. Les presentaré equipos robustos, resistentes, de última tecnología, energéticamente eficientes y con pantallas multi-touch. Recuerda suscribirte a nuestro canal Descansos y dale click a la campana para que recibas la mejor información sobre tecnología. Terminal CX5, rendimiento de élite en un impresionante sistema POS. La industria detallista está experimentando una enorme transformación. La competencia es feroz y los grandes comercios están invirtiendo en cada detalle para que la experiencia de clientes sea una ventaja competitiva. La terminal CX5 combina lo último en rendimiento del procesador Intel de octava generación con durabilidad de élite. Todo en un nuevo modelo notable y flexible para adaptarse a sus operaciones. La CX5 utiliza Windows 10 IoT o Linux SLES. Cuenta con pantalla de 15.6 pulgadas con tecnología P-CAP multi-touch de 10 puntos. Hay varias opciones de display para clientes. Display pequeño de montaje en la parte superior. LCD de 7 pulgadas o 10 pulgadas. Además, la pantalla principal cuenta con un sensor de giro si se desea mostrar al cliente. Memoria RAM de 4 u 8 GB. Y disco de estado sólido de 120 o 240 GB. La terminal CX5 utiliza el procesador Intel Celeron Quad-Core J3455 de octava generación. Opciones adicionales. Lector de banda magnética. Lector Adimat de inicio de sesión. Escáner de código de barras 2D. Conectividad Wi-Fi. Lector biométrico de huella digital. Extraordinaria conectividad con un impresionante perfil de entradas y salidas. Funciones especiales de CX5. Recuperación de BIOS. Recuperación de imagen. Autoplus. Podómetro NSR. La terminal CX5 combina una integración exclusiva y espectacular diseño con el mejor rendimiento de su clase. Su versatilidad excepcional, robustez e insuperable seguridad de datos ofrece los requisitos clave para soportar el mundo interconectado de hoy. Terminal CX7. El más alto rendimiento en un extraordinario sistema POS. La terminal CX7 está fabricada con componentes tecnológicos avanzados, como los procesadores Intel de octava generación Series T, de alto rendimiento. Garantizando una solución actual a través del tiempo y con el mejor rendimiento en su tipo. Es de diseño silencioso y confiable de un solo ventilador. La terminal CX7 utiliza sistema operativo Windows 10 IoT o Linux SLES. Cuenta con pantalla de 15.6 pulgadas con tecnología PCAP Multitouch de 10 puntos. Ofrecemos opciones de display para distintos clientes. Display pequeño de montaje en la parte superior. LCD de 7 o 10 pulgadas. Normal o touch. Además, la pantalla principal cuenta con un sensor de giro si se desea mostrar al cliente. Elija la cantidad de memoria RAM desde 8 hasta 32 GB. El espacio de disco de estado sólido. 120, 240 o 480 GB. Elija el tipo de procesador. Intel Celeron G4900T. Intel Core i3-8100T. Intel Core i5-8500T. Todos procesadores de octava generación. Decidas incluyen las opciones de Lector de banda magnética. Lector Adimat de inicio de sesión. Escáner de código de barras de dos dimensiones. Conectividad Wi-Fi. O lector biométrico de huella digital. Cuando se trata de conectividad, la terminal CX7 cuenta con un impresionante perfil de entradas y salidas. Dos puertos USB tipo A. Un puerto USB tipo C. Tres puertos USB energizados de 12 volts. Un puerto USB energizado de 24 volts. Un puerto DB9 serial. Un puerto RJ50 serial. Un display port. Un puerto para cajón de dinero. Un puerto Ethernet. El potente rendimiento del CX7. Muchas características integradas y máxima flexibilidad. Combinando el rendimiento del procesador Intel de octava generación. Con seguridad de élite y durabilidad. Todo en un nuevo paquete avanzado y flexible para adaptarse a sus operaciones. La terminal CX7 combina una integración exclusiva y espectacular diseño con el mejor rendimiento de su clase. Su versatilidad excepcional, robustez e insuperable seguridad de datos ofrece los requisitos clave para soportar el mundo interconectado de alto riesgo de odio. La terminal CX7 cuenta con funciones especiales, recuperación de BIOS, recuperación de imagen, auto plus, odómetro MCR. La terminal CX7 combina una integración exclusiva y espectacular diseño con el más alto rendimiento de su tipo. Su desempeño superior, construcción robusta e insuperable seguridad de datos ofrece los requisitos clave para soportar el mundo interconectado de hoy. Terminal CX8. Rendimiento y durabilidad excepcionales en un sistema POS modular compacto. Los negocios de alimentos, las tiendas especializadas o los concurridos supermercados requieren de una terminal POS de gran desempeño, de soporte con nada sin descanso y dentro de ambientes de alta demanda operativa. La nueva terminal POS CX8 utiliza procesadores Intel de octava y novena generación, superando los entornos y expectativas más exigentes, combinando versatilidad y seguridad. Elija entre varios procesadores de octava y novena generación. Celeron G4900T, Core i39100TE, Core i5-9500TE-P Pro. Elija la cantidad de memoria RAM, de 8 hasta 32 GB. Elija el tamaño del disco duro de estado sólido. Single Dual de 120 GB. Single Dual de 240 GB o 480 GB. Todo con opción RAID. Cuenta con una gama de puertos de entrada y salida, RCS32 y USB energizados. 12 puertos USB, de los cuales 3 puertos son de 12 volts energizados, 3 puertos de 12 volts energizados que son opcionales, 1 puerto de 24 volts energizado, 2 puertos USB versión 3.0, 2 puertos USB versión 2.0, 1 puerto USB tipo C, 2 puertos seriales RS232 energizados, DB9. 2 puertos para display, 1 puerto Dual para cajón de dinero, un puerto de audio amplificado, y un puerto Ethernet. Cuenta con conexiones inalámbricas opcionales, Wi-Fi 802.11ac, y conexión Bluetooth. Elija el sistema operativo, Windows 10 IoT Enterprise, Linux SLES, y NSR Linux C. Funciones adicionales, DCS, servicios conectados digitales, para monitoreo de equipos y aplicaciones, botón de Image Recovery, para recuperación de imagen del disco duro. La terminal CX8 es rápida, flexible e implacablemente confiable. Ahorra espacio y ahorra dinero. Encontrará que es una excelente opción para cualquier entorno modular. Combínelo con la extensa familia NSR de monitores, impresoras, escáner, báscula, cajones de dinero, y periféricos de retail para solución completa POS, y satisfacer sus necesidades particulares. Terminal CX8 de NSR, versatilidad, simplicidad, y alto rendimiento incomparables. Recuerda suscribirte para recibir información actualizada en nuevos productos. Si tienes preguntas, escríbelas en el área de comentarios aquí abajo, o si prefieres, envíanos tus dudas a nuestro correo electrónico, felipe.barragán.msr.com Un abrazo y hasta el próximo video.